En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a $23.99 el kilo, chile jalapeño a $19.99 el kilo, manzana goleana en bolsa a $22.99 la pieza y molida pulpa de res 90-10 a $114 el kilo. Vigenza solo martes 3 de octubre. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.